Música Has llegado hasta aquí, atento ahora, escúchalo Ningún rapero de esos va a dártelo como yo Café es insuperable, mira modo KCO Soy la mutación, el replicante, la rima constante, la mente Tienes enfrente el futuro del hip hop, que hay muy pocos, baby Vas a la tienda de regalo, bueno, aquí trabajamos, calidad Si lo quieres barato, sigue comprando en ese chino Yo te doy garantía en dura cero Si encuentras algo parecido, me descubro, me quito el sombrero Bro, lo esparzo flow, derrocho talento Les dejo lentos, con la pausa puesta en sus caretos Clásico, con bus y cientos, rápido en esto, como en Fórmula 1 Lo que yo hago no les gusta a todos, primo, es lógico Alérgicos al marisco, a las fresas, tío, es trágico Disfruta del Mahash, aprecias las notas que aporto Atrévete a mirar y ver que es más gordo mi bull Lleno de pus, lo reviento, les dejo blancos A rayas y sangrando por la trocha como un comijapo Estás delante del dibujo animado El manga nuevo, la acción que les tiene flipados Con un toque ácido de humor picante Rejo chilibarras pa' tus rodes en la zona chill Cuando estás defumada, el humo dulce que impregna la sala La banda sonora pesada, más premiada Las otras que la cerra vida La tira cómica, la risa seria que te inspira Como la magia de las tiraderas maleantes Que no vacilan, que te vacilan como esta Sigue la escucha, lo escribo con brocha porque son muy tochas Lo intentan pero no me vencen Soy el benceno Belzebú, el veneno que te place Sigue rascando pero esto no es la once Estás pillado al juego y también es más que diez Da igual este un mental o algo total brutal Bestial quieres más pruebas Me dis manía, no me apruebas Porque sabes que digas lo que digas yo soy más Mojadas y navajas, brigadas buenas Tu rap es bajonero Esto la bajeza suprema que más suena La majestad culera Te mola menos porque suena cerca Deja cerco, sigue la línea cerda Pasa y cierra que te ponga otra Tengo más pero que no entre más Ratones y colas Esperas pa' pasar que ya termino ahora Hinchazos en la Ingrid Molestudo oriente no mola La puta verdad sin trollas El troll es buscar más a las orejas Sobrado y pasado de hora Flema de sangre pega a la pared La firma que más mora ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.